Pues mira, pues mira, pues mira, pues mira, pues mira. Bueno, ¿entonces qué? ¿Pero si dices algún beso? Que, ah, era fue un amor platónico. Pero, ¿tí qué haremos contigo? Pues nada, hijo, que la vida viene a veces de una manera que no es. O que es, y tú no la quieres. Me hago un lío con estas cosas, ¿eh? No, no, pero tú dime. Es muy complicada la vida, ¿eh? Es muy complicada, esto no tiene implicación. Yo creo que la vida no tiene más vuelta de hoja. Yo creo que no habría que darle tantas explicaciones a las cosas. Yo creo que con hechos, miradas y toques, se dicen mejor las cosas que hablándolas. Porque hablando mete la pata mucho, dice palabras porque no encuentras vocabulario para lo que tú quieras decir. Nunca, nunca, por lo menos yo. ¿Espensas mejor cantando? Cantando, sí. Sí. Pero que es igual, porque resulta que cantando también resulta que tienes que meterte en el tema, tienes que hacer lo que... Tienes que... Pues si yo te quiero alguna vez a alguien. Una vez le dije te quiero a mi madre. Ya, 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 ya nunca le había dicho. A mí me cuesta mucho decir te quiero, mucho, mucho, mucho. Esto de te quiero... O sea, decir de verdad, o sea, que antes de decir... Yo pensé que era así, antes de que haya hecho te quiero. 566, palabra clave, Kat. Sí, qué gordita. Hola, guapa. A la rosa de Granada le gustaba salir de marcha. ¿Cómo era para ella una noche loca? Y ahora, Peter Baguette. ¡Pitón! ¿Eso qué? Me neje me. Baja derecha de is. Pero si no se ha vuelto internacional, el barra de pan. Este es uno que creo que tiene la... La polla. Muy grande. ¿En gel? Que te lo juro, porque... Se llama Peter... Siempre... ¿Cómo? Peter Barra de Pan. Cuando alguien tiene un miembro muy grande, dice que tiene una barra de pan. Sí, sí, vaya. Y entonces, ahora, hoy lo habéis hecho como en francés. Baja chiquipón, me llené bajo los derechados. ¿Qué? ¿Y qué le contestó a este hombre? ¿Cómo? Una noche loca. Yo, yo es que de noche loca, no... Hombre, yo qué sé, yo no tengo que atender una noche loca. Siendo tan sincera, siendo tan sincera. ¿Cómo se llama? ¿Pete? Peter Barret. ¿Baguet? Dupin. Dupin. Me semejame. Valles derecha de is. Valles derecha, no, bajos. Bajos derecha de is. Bajos derecha de is. Pues, ¿qué? Pues que no tenía una noche loca. A mí me gustan más las cosas tranquilos. O sea, a ver, todo el mundo tiene eso junto. A lo mejor tiene una noche loca, no me acuerdo. Sí, pero el otro día me acuerdo que dormiste muy poco. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde hay gel? No sé, pero te vi, me dijiste... Es que he dormido muy poco. Media hora. Media hora. Pero eso, por cuestiones de trabajo. ¡Anda, qué morro! No, es que es verdad. Yo no te lo diría, que a mí no me importa... Por cuestiones de trabajo. Claro, yo no me acuerdo ya lo que he hecho. Pero tú te fuiste a dormir tarde por cuestiones de trabajo, ¿no? ¡Ay, ay, ay, espérate! ¡No! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Espérate! Ya, ya, ya. ¿Cuándo estuvimos con el piano, pues? No. ¿Cuándo fue? En otra pista. ¡Uy, que somos unos... Pero dímela, que no pasa nada, dímela! No, 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 te lo digo. No, fue de la semana pasada, de domingo a lunes, antes de venir de Madrid, en el avión te habéis dormido media hora. Después del segundo concierto del Bernabéu... Sí. ¿Te acuerdas que nos fuimos a un bar al aire libre? Que te dice, voy borracho. Y me dijiste, no te emborraches. Angelillo. Y yo, Rosa, que voy borrachín. Y tú, no te emborraches. Ahí dormiste media hora. Sí, le pongo la cabeza loca, y yo... No sabes nada. Bueno, bueno, pues sí. Pues va. Pues venga. No, sí, sí, sí. ¿No te acuerdas nada? Me acuerdo de haber salido de fiesta, es verdad. Pero no me acuerdo. De haberme encontrado. Yo me acuerdo de lo del piano. Sí, el piano sí. Pero ¿tú te acuerdas que fuimos a un bar que estaba al aire libre? Que tú estabas sentadita con el chico este bailarín. Con el Paco. Con el Paco. Que era una barra que había al aire libre, que era una barra que había la viola berrocal. ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas? Ya, 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 ya. ¿Te acuerdas de la viola berrocal? Sí, que nos encontremos a la Marta de los hermanos. A la Marc Flores. Bueno. Cuando llegue aquí tú. Bueno. O sea, ¿de ella se acuerdas de la viola berrocal? Ahora sí me acuerdo. ¿De la viola berrocal? Yo no la he visto. Eso que tú. Pero que yo yo no la he visto. Bueno. Sé quién es, pero no la he visto. Vámonos a por otro mensaje. Que ya está aquí, sigue perdón. Vale. Que no hemos perdido a él. Ahí, 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 ahí. Que nos tuvimos que ir, por cierto, porque no parábamos de firmar. Ah, ¿sí? Oye. Que fui tarde, pero no pude bailar. Y estuve al lado del paquillo para descansar un poquitillo. Yo te quería penetrar. Eso te iba a decir. Oye. ¿No? Penetrar es... Sexo. Ese hombre está loco. Dice sí, dice sí. Venga. Guapetona. Tendrías mil y un novios de no ser por tu padre y hermanos. ¿Por qué? Eres infranqueable. ¿Has hablado de esto con ellos? Yo sería el adecuado. Te quiero, Marco. Que dice que tus hermanos no dejan acercarse a nadie. Yo sé, no, hombre. Claro, hacen algo de eso que hacen con las niñas. Yo creo que en este momento hacen bien estando en la... Si yo fuera madre, haría lo mismo. O sea, si yo tuviera mi niña, estaría con mi niña. Es normal. Una niña no se cría ahí por... Para verla. También por otro lado piensa que tienes que independizarte porque... Porque tienes que independizarte. Y tienes que... Porque ahora tienes que poner tus cosas en orden. Porque ahora tienes cosas... Ahora tienes que estar empezando a tener tu vida. Pero no, yo te sé. Un revén es muy raro, Ángel. Oye, ¿la gente por qué dice que eres tonta? ¿Tonta? Sí, esto no lo dice mucha gente. Bueno, no, sí, sí. ¿Qué dice que lo dicen? No sé, gente. Porque la gente que critica el programa... ¡Os lo juro! La gente dice de todo. La gente es muy mala. Que no pasa mal. La gente es tonta. Eso ya lo digo yo. Pero yo por eso me pregunto. Hay gente que lo dice. ¿Por qué? ¿Tú crees que lo dice yo? Bueno. Pues no lo sé. A ver si ya por qué no. Es que yo no pienso nada. Yo al contrario. Yo pienso que es una tía súper lista. Es verdad. Yo lo pienso de verdad. Rosa, te lo digo en serio. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tienes las cámaras delante de nosotros, pues no te atreves nunca. Pero no te tapes cada vez más porque al final no te vamos a ver. Vale. Yo pienso... Yo pienso... Realmente te lo digo, ¿eh? Yo pienso que es una tía súper lista. De verdad te lo digo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y muy inteligente y muy sabia. ¿Cuántas cosas te he dicho en... Pero es verdad. Lo pienso de verdad. O sea, pienso que eres una tía muy lista, que sabe muy bien lo que quiere y que... Yo sé muy bien lo que quiere. Muy bien, muy, muy bien. Lo que pasa es que mientras haya gente... A lo mejor... Yo no sé si hay gente o no. A lo mejor... Digo, yo que me encontraré de todo en este camino. Claro. Porque me encontraré de todo. Yo no lo sé. Hay gente que es muy envidiosa y enseguida critican. Pero bueno, pues para llorar. Ellos se les quedan aquí dentro. A mí no se me queda nada. Yo tengo mi conciencia muy tranquila. Tengo mi cuerpo muy tranquilo. Mi mente... Todo, todo. Y yo estando con mis familias, estando con los que me quieren, estando contigo, estando con... Con el Marugui, estando con la Helen, estando con Nina, estando con la gente que conozco. Estando con fans, fans que conozco en las puertas que nos conocen ya y son amigos, amigos. Por eso estoy a mandar... Puedo mandar un saludo para ellos. Nada, nada. Por aquí. Para Mario, Elena, Kylian, 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 Eva, Silvia, otra Silvia, una de las azules morenas y otra Silvia también. Eh... Espérate, 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 Rosendo. Ahora te dejarás a uno y se quedará en todo. ¿Qué más? Bueno, y muchos más, que yo me acuerdo de todos, pero el nombre no me voy a acordar. Pero yo me acuerdo. Lo que pasa es que ahora mismo sin un... Se ve el programa, no me acuerdo. Bueno, oye, pues yo creo que a ti eres la que mejor ha llevado todo esto. Por lo que yo veo, Bueno, mira, ¿sabes lo que pienso? Que la vida... ¿De los 16? No es tan difícil. A ver, cuéntame eso. Yo creo que la vida es difícil de lo sencilla que es. Explícamelo. Te lo explico. Si que la persona fuera de corazón, de verdad, y lo hiciera todo sin ninguna mala fe y sin nada, o sea, si fuera bien, si es más fácil ir por la vida bien que mal. Es muy fácil. Es muy fácil. Es que seas tú mismo y ya estás. Tú fíjate que es fácil. Porque no tienes ni que hacerlo tú. Eres ya tú y ya estás. Tú fíjate que es fácil. Pero es difícil y por otro lado porque tu entorno te hace hacer cosas que tú nunca has... te imaginabas que vas en tu vida. Mira, yo digo una cosa, yo digo una, no, acaba, acaba. Bueno, ya está, porque es muy sencilla pero también muy difícil. En algunas situaciones será muy difícil y en otras será muy fácil. Mira, en algunas situaciones será muy... Oye, oye, oye. En algunas situaciones será muy difícil y en otras será muy fácil. Muy bien. Oye, yo una cosa que es de verdad y con esto estoy de acuerdo y una vez lo dije de ti que mucha gente, o sea, tú también eres lo que tú recibes, ¿sabes? O sea, que si viene alguien... Pero eso es que también es un poquito de todo y también hay un refrán que es muy... ¿no es? No con quién andas y de quién eres. Eso es verdad. Pero hay veces de la vida, de la vida, que no estás con quien tienes... Ya lo sé, ya lo sé, pero eso... Pero contigo hay una ventaja que es muy esto, que tú eres muy de verdad, ¿vale? Entonces cuando alguien está contigo o habla contigo, lo único que puede hacer es ser sincero o si no hace el ridículo, ¿vale? Porque como tú... Hay mucha gente que tú te adaptas, por ejemplo, si yo voy por la calle y me encuentro un imbécil que me hace una... esto, pues yo haré el imbécil, ¿sabes? O sea, si tú te encuentras un imbécil, tú haces el imbécil, porque tampoco, ¿sabes? Porque tal. Si te encuentras una persona que es un frívolo, pues tú haces de frívolo también, ¿sabes? Si te encuentras uno que no sé qué, pues de borde, pues tú también de borde, ¿sabes? Para borde yo, ¿sabes? Siempre hay como un reflejo de la persona con la que estás hablando, ¿sabes? Pero contigo lo que pasa es que tú eres... Como no te estás de estas cosas, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Como eres pura en este aspecto, creo yo, cuando se habla contigo lo único que se puede hacer es ser sincero y yo creo que lo... Es lo que dices que tú siembras y luego recoges, ¿no? Que nada más por bien de uno pues tú estás dentro, ¿no? O sea, aunque suene muy espiritual, yo no soy espiritual ni en la de ese, ¿eh? Yo no soy ni en la de ese... A ver, me gusta mucho que yo, pero no, no. Yo soy, ya está, por lo normal, por lo que es la vida, sencillo, yendo por la vida normal y ya está. Y que contra más... Hablando en plata, contra más mierda deje dentro, hablando en plata, hay lleno, es lo que vas a sacar. Y tú por dentro no veas que entre nada de mierda, de mierda, de mierda, ¡Mierda! que te quiero, ¿eh? Vamos a ver por otro. Vamos a ver por otro mensaje, va. 5666, mandanos mensajillos, que hermosa Rosa, aquí con nosotros, un besito. Oye, ¿por qué no me das un besito a nosotros? No. Oye, es que se lo diste al Manu. Pero ese... Yo te lo doy, pero, pero... Pero es que luego se habla mucho. Vale, pues nada. Cuando cantaste Killing Me Softly, ¿cuándo cantaste Killing Me Softly por primera vez? ¿Por qué te gusta tanto? La cantas de fábula. Un beso, Fede Jaén. ¿Cuándo cantaste Killing Me Softly? Cántala, va. Killing Me Softly la cantaba yo en la boda. Ah, ¿escuchaste? Hostia. Es que me desconcentro con la rosa. Va, ¿cuándo escuchaste por Killing Me Softly por primera vez? Killing Me Softly y me la enseñó un amigo, un amigo, un músico, tiene 40 años ahora, suena Manuel Reynier, un pedazo de currículum que te ha hecho la casa. Pero, Teila, 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 que me gustaría que el Manu Gui lo conociera. Y, y bueno, y tú fíjate, bueno, ¿qué te iba a decir? Que no la cantes. Bueno, eso me la enseñó, porque él escucha mucha música antigua. Son cosas que yo no me pondría a escuchar, ni conozco, ni tenía noción de eso. Entonces me enseñaba. Y la de Killing Me Softly me acuerdo yo que le dije, yo digo, uy, esta la escucha yo destinada por los FUJI, de, ¿cómo se llamaba? Lauren Gil. Lauren Gil, claro. Y... El Isma es un as. No, no, dice yo, no, no. El Isma, mira, este es el foto, mira, es un as. Estamos ahí, 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 saluda a Isma. Aquí. Hola. ¿Qué? Es que se da vergüenza, es que se da vergüenza. No, no, es como la Helen. No hay que me oye. ¡Calla! Es como la Helen, la Helen también se pone roja siempre. Bueno, yo también pongo roja. Sí. Bueno, este amigo, que te digo, que tiene 40 años, un peda famoso, que siempre está con sus pianillos, un pianillo que tiene de, de, bueno, tiene de... ¡Ah! No, no, no. ¿Te veo mucho o no? No, está bien. Bueno. Y eso, tiene un piano de cola, tiene un piano que se llama, que lo llama el jamón. El jamón es leíse jamón, pero es un jamón, es uno de los buenos, de los antiguos. ¡Ah! O sea, que se toca decir el... El de batalla, el piano de batalla. Sí, vale, El de batalla. Pero ya lo de batalla. Ahí está. Y, y bueno, él me enseñó, el disco, o sea, canción de personas, este tema, este tema, que le hizo flip, por los dos cantantes. No me acuerdo yo de los nombres que me dio y eran tan raros que no me acuerdo. Pero, bueno, total, fue una vez en una cita de las que él tocaba, pues fui y la canté con él y improvisémos lo que pudimos hasta que luego ya, después de improvisar, digo, enseñámela ya bien, ya la escucho bien y me la prendo. Y yo casualidad que, porque me dejaron cantarla y no puedo más. Va, cántamela un poco. Ay. Pero más flojito. A ver. No, no, no te des galliques. Nada, flojito. Es que tengo un moquillo, tengo la nariz taponada. Pero, ¿quieren me salvo? Bueno. Así. Bien, no, pero tú no me lo hagas. tú veas. Tromping my pen with a finger, singing my life with His word, killing me softly with His word, killing me softly, with His word, and my whole life with His word, killing me softly.